Ninguna protección mejor para las urnas que la infancia, y es que en cada niño nace la humanidad y la confianza en el futuro de una nación. Por eso son pioneros quienes custodian el voto de los cubanos en este referendo popular por el Código de las Familias, acontecimiento que ocurre por primera vez en Cuba. Para mí representa ser parte de esta revolución porque eso era lo que quería Fidel y José Martí. Y también ver votando a las personas que dentro de poco yo también lo voy a hacer. Para mí es un honor que estudie las urnas como un día tan importante como hoy. Para mí es un orgullo decir voto cada vez que una persona vota. Yo me siento feliz de decir un gran voto cuando las personas entran la boleta. Más de 15 mil pioneros granmenses cuidan las urnas en este territorio oriental. Lo hacen con sus pañoletas y sus colores, con los símbolos de la nación y sus atributos, con la tierna certeza de que son irreemplazables. De ese gran más se llamaría Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.